...musicalmente hablando, de México. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Después de mucho tiempo. ¡Ay, cuánto tiempo! Sí, sí, sí. ¿Y ese perrillo? Es mi gorda, mira, te saluda. Hola, gordi, ¿cómo estás? Se llama la gorda. Oye, Pablo, fíjate que siempre que nos vemos, desciframos mucho tus canciones. Bueno, cuando nos hemos visto otras ocasiones, pero ahora lo primero que me viene a la mente, ya comentabas hace un rato, de todos los años que han pasado, los discos que han pasado. Sin embargo, has vivido mucho más, has tenido muchas más experiencias. Ya no necesariamente son las historias del amigo, de la amiga, del conocido, del primo. Ya estás viviendo y estás viviendo muchas cosas. ¿Qué tan complicado ha sido transcribir eso a tu música? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿con alguna de las canciones nuevas en Vértigo te sientes más vulnerable? ¿Con alguna te desnudaste más? ¿A cuál tenemos que ponerle más atención? Bueno, ponle atención a la que te remueva más a ti. Ok. A esa es la que le tienes que dar más atención. Lo que te diga yo no vale para nada. Vértigo, que es la que le da título al disco, para mí es la que cada vez que la canto me sigue removiendo, me sigue haciendo sentir vulnerable y me encanta, me encanta. Ok. Es todo lo que he vivido y lo que vivo y lo que voy a seguir viviendo, ¿cómo lo he transcrito? Pues, a ver, lo que necesito, y me he dado cuenta que necesito, es tiempo para escribir. Y ha sido curioso el no tener la presión de saber que iba a sacar el disco. O sea, en cuanto a mí me dijeron que igual no sacaba el disco, empecé a escribir. Y eso no me había pasado antes. En cuanto sabía que no había un objetivo fijo, me llegó la inspiración. Cuanto menos piensas, más sale a relucir tu autenticidad, tu espontaneidad. Hay canciones y tomas de las canciones que incluso yo podría considerar algunos errores en algunas tomas. Pero luego me pareció interesante dejarlo, que las voces estén más contenidas que otros discos, que incluso estén contadas y no cantadas. Me parecía interesante. ¿Y con cuál te sientes más vulnerable? ¿Con cuál te desnudaste más? ¿Con todas? ¿Con vértigo? Con vértigo, con vértigo. Bueno, a ver, para mí, con todas. Todas tienen un trocito. Pero vértigo es la que menos llama la atención a primera escucha, porque tiene un arreglo como muy jazzístico, es sinfónico, la voz no hace grandes alardes vocales, pero sin embargo a mí me remueve constantemente. Y cada día me hace sentir algo distinto. Me hace anhelar, me hace alegrarme de una despedida y por otro lado de echar de menos esa historia de amor. Claro, pues felicidades por tu presentación de ayer. Ya quiero escuchar el disco y ojalá tengamos la oportunidad de poder platicar canción por canción como lo hemos hecho otras veces. Te mando un abrazo. Te lo prometo. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte. Cuídate. Bye, bye. Chao. Muchas gracias. Ahora vamos con Iris Galvez, de Colatino, El Salvador. Que os agradezco muchísimo estar conectados de nuevo. Gracias a toda la gente a la que vamos a llegar, gracias a vuestras entrevistas. Que he hecho muchísimo de menos Latinoamérica. Que he hecho muchísimo de menos poder encontrarme con un público que me ha abierto las puertas siempre de par en par. Y espero que se cuiden, que haya mucha responsabilidad entre todos, que pasen una Navidad lo mejor que se pueda. Y de nuevo, espero que disfruten del disco y de mi música. Que para eso estoy aquí. Un beso. Chao. Gracias. Gracias.